Y ayer se realizaron varios allanamientos, en este caso, bueno, para poder esclarecer lo ocurrido con trata de personas, personal de varias dependencias de policía de la provincia realizaron un allanamiento ayer en la zona rural de Azul, donde fueron rescatadas víctimas de trata de personas, oriundas de otra localidad, quienes habrían sido engañadas con una promesa de trabajo. La Fiscalía Nº 2 de Estupefacientes y Trata de Personas, a cargo del doctor Marcelo Fernández, interviene en la causa, destacándose desde el Ministerio Público Fiscal la importante colaboración de desarrollo social del municipio a través de la asistencia brindada a las víctimas por la doctora María Paz Marambio, a través de la asistencia psicológica especializada también, aportada desde la propia Fiscalía, que va a continuar con medidas de instrucción luego de haber puesto a las víctimas a resguardo. Se desconoce si hubo personas detenidas a propósito de esta importante causa vinculada a la trata de personas, pero los detalles de este operativo se van a conocer por la tarde en una conferencia de prensa que autoridades policiales van a brindar en jefatura departamental a las 19 horas.